Saludos amigos a este tu canal prospectos Antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal Le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos También activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de nuestros futuros videos En el video de hoy te vamos a hablar sobre José Abreu Y su triste declaración antes a asignación a ligas menores Los astros de Houston están enviando al primera base José Abreu a sus instalaciones de entrenamiento de primavera en West Palm Beach, Florida Anunció el martes el gerente general Dana Brown según Candle Rohn en The Athletic El objetivo es darle a Abreu la oportunidad de recuperar algunos turnos al bate y recuperar el momento adecuado agregó Brown José Abreu, oriundo de Cruces, Cuba, ha tenido problemas desde que se unió a los astros de Houston Con un contrato de 3 años y 58.5 millones de dólares antes de la campaña de 2023 El jugador de 37 años tuvo solo 6 hits en 71 turnos al bate esta temporada Con 0 horrones, 1 doble y 3 carreras impulsadas Declaraciones tristes de José Abreu A lo largo de los primeros 11 años de su carrera con los White Sox de Chicago Abreu se destacó por ser un verdadero profesional, líder y ejemplo a seguir de sus compañeros Es la primera vez que está en una situación tan difícil debido a que no puede producir en términos ofensivos Ante esta situación, el cubano definitivamente se quebró Ofreciendo unas duras declaraciones Que son las siguientes ¿Sabes que ha sido lo más difícil para mí? Y lo digo desde el fondo de mi corazón Me siento avergonzado Dijo Abreu en español La gente de esta organización me trajo aquí para hacer un buen trabajo Y no lo he hecho Lo difícil también es que mis compañeros ven que no he hecho mi trabajo Aunque siempre me han apoyado Siempre han estado a mi lado Pero no me quedaré abajo Dijo Abreu sobre ir a las ligas menores Debido a que esperaban hacer este movimiento Los astros de Houston ascendieron al prospecto Joy Lo perfido el lunes luego de que el toletero conectara 13 honrones y 25 en 25 juegos en triple A Lo perfido es capaz de jugar en la primera base y también podrá aprovechar oportunidades en los jardines El veterano John Singleton comenzará en el partido en primera base En el primer partido de la serie de Houston contra guardianes de Cleveland el martes Brown agregó que no creía que fuera justo para lo perfido Instalarlo inmediatamente como primera base habitual del club Según Kawahara También tenemos aquí cuatro razones por las que los astros cometieron un error con el contrato de José Abreu El gerente Dana Brown había advertido que si el inicialista cubano no mejora Tendrían que tomar decisiones y ya llegó la primera Pero es claro que los siderales se equivocaron al contratar en 2023 al ex ganador del MVP José Abreu ha sido noticia en MLD desde que llegó a las filas de los astros de Houston Pero no por las razones que los siderales habían esperado cuando lo contrataron en 2013 por 3 farras y 58.5 millones Las noticias en las grandes ligas tuvieron como protagonista este martes al inicialista cubano Que aceptó ser enviado al campamento primaveral del equipo en West Palm Beach Y sede del equipo de clase A en busca de una solución para sus problemas ofensivos Abreu de 37 años de edad y que fue el MVP en el 2020 No ha podido batear en sus primeros 22 partidos en esta temporada y muestra promedio de 0.99 Con un doble como único extra base y tres remolcadas Hay varias razones para demostrar que los siderales se equivocaron con su firma La número uno, firmó el contrato a los 36 años Cuando los astros lo firmaron a la agencia libre en 2023 El defensor de la primera base ya tenía 36 años Una edad a la que difícilmente los jugadores consiguen pactos multianual Justamente por situaciones como esta No solo son más proclives a lesiones Sino que muchos están experimentando un declive en sus condiciones Número dos Tenían muchas opciones en la agencia libre en el 2023 Que dejaran ir a Yoli Gurriel Fue una decisión dolorosa para la afición Pero tenía sentido Pero Abreu no era la mejor opción que tenían disponibles En este invierno fueron agentes libres Anthony Rizzo, Joss Pell El dominicano Carlos Santana y hasta Cody Belliger Que ahora juega esta posición con los cachorros de Chicago Número tres Está sobrepagado En sus primeras diez temporadas en grandes ligas Abreu fue novato del año MVP, tres veces All-Star y ganador de tres partes de plata Pero siempre lució exagerado su contrato de casi 60 millones de dólares En Houston le pagaron más de lo que ganó en sus mejores momentos en los medias blancas Su extensión en el 2020 fue de tres años y 50 millones Y eso ya era un indicio de que cometían un error El número cuatro, sus números venían en declive con los medias blancas Es verdad que en sus últimos años en Chicago terminó bateando sobre 300 y dio 40 dobles Pero basta echar un vistazo al resto de las estadísticas para ver que tenía un declive Sus 15 ahorrones y 75 remolcadas estaban muy por debajo de los 30 cuadrangulares y 117 impulsadas de 2021 Fueron seis campañas con al menos 25 bolas cerca y 100 fletadas Y ya había señales de que las condiciones mermaban Abreu estará compartiendo con el equipo clase A de los siderales para corregir su swing El cual lo ha convertido en una de las mayores decepciones de la campaña de las grandes ligas Abreu se va a las menores con una línea ofensiva de 0.99, 156 y 113 Un doble, tres carreras remolcadas en dos partidos y 71 turnos consumidos Su rendimiento ha afectado directamente en el mal inicio de Houston Que está en el sótano del oeste de la liga americana con marcas de 9 y 19 Definitivamente es algo raro Pero te dice mucho más sobre el ser humano Dijo el gerente general Dana Brown a Matt Kawahara de Houston Chronicle Está frustrado y necesita quitarse eso de encima Agregó Abreu es el ganador de MVP Tres invitaciones a los dos estrellas y tres veces ganador de Bates de Plata Por lo que hay confianza que podrá mejorar En 2023 también quedó en deuda al cerrar Con promedio de 237, 296, 383 23 dobles, un triple 18 jorrones y 90 carreras remolcadas Recuérdense que el slugger acordado con Houston Por tres años y 58 millones de dólares Pacto que culmina en el 2025 ¿Qué creen? ¿Creen que esta estadía en Liga Menor le hará bien a Abreu Y podrá regresar a Grandes Ligas Con por lo menos una actuación decente en los próximos meses? Escríbenos aquí debajo tu pensar sobre esta situación De este estelar jugador cubano